Yo no soy el culpable Que tú te hayas olvidado de mí Sin tenerme en cuenta en tu vida Hoy estoy sorprendido de ver Que ya no te sientes feliz Como te sentí en otros días Has cambiado conmigo Ya no eres la misma Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Como recuerda esos bellos momentos Felices Cuando tú junto conmigo reías Contenta Hoy no comprendo que fue lo que hice Contigo Y que no quieras seguir más conmigo Me aferra Has cambiado conmigo Ya no eres la misma Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Ay, Dios mío Tantas penas Solo corazón Para los amigos William y el monopagula Mucho, mucho Hoy, que te has olvidado de mí Pensarás que voy a sufrir Que me perderé en el camino Y yo Te voy a probar que sin ti Seré siempre un hombre feliz Con otra mujer no contigo Sé Que todo es perdido Yo No he perdido nada Y si no te quedas conmigo Te voy a dar el mañana Y si no te quedas conmigo Te voy a dar el mañana Como recuerdo esos bellos momentos felices Cuando tú junto conmigo reías contenta Hoy no comprendo que fue lo que hice contigo Y que no quieras seguir conmigo Me aterra Me aterra Me aterra Has cambiado conmigo Ya no eres la misma Por un camino distinto Quieres continuar conmigo Quieres continuar con tu vida Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Música Música Música